No, no hay nada mejor Ya, ya, ya No hay nada mejor Ya, ya No, no hay nada mejor Que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos estallarán De tanto amarte Cómo se puede sentir Tantas cosas en tan poco tiempo Y no morir Tú puedes hacer un gran nido En mi universo Puedes hacer Lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, aplástame Desármame, cómeme, fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Oh, cada vez que yo Te veo Y que te pienso Siento que florezco Me duele estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Y aún así Puedes hacer Lo que quieras de mí Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, aplástame Desármame, cómeme, fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor completo Amor inquieto Amor completo Amor